Cajonero, Cajoneros, Cajonero, Corazón. Cajonero, Cajoneros, Cajonero, Corazón. Toca madera la vida, toca madera el amor, toca madera tus sueños, toca con el corazón. Toca madera la vida, toca madera el amor, toca madera tus sueños, toca con el corazón. Cajonero, Cajoneros, Cajonero, Corazón. Cajonero, Cajoneros, Cajonero, Corazón. Toca llamando a los dioses, moja tu boca en alcohol, mete las manos al fuego, toca con el corazón. Toca llamando a los dioses, moja tu boca en alcohol, mete las manos al fuego, toca con el corazón. Cajonero, Cajoneros, Cajonero, Corazón. Cajonero, Cajoneros, 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 Corazón. Cajoneros, 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 Corazón. Cajoneros, 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 Cajoneros. Cajoneros, 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 Cajoneros. Gracias.